No te vuelvo a entregar mi corazón, no vuelvo No vuelvo a ser sincera en el amor, no, ya no puedo Porque un beso rey que un héroe me dejó, al poder y al mismo dolor Luchar por el amor, yo pienso que es perder el tiempo Ya no quiero más que mi noble corazón, la quebrada mil pegazos Ya no quiero estar con esta ciudad, que reina de los fracasos Ya buscó el amor y me pagó de la peor manera Hoy ya no quiero hablar, no busco a quien quiera y quien quiera Vuelvo a entregar mi corazón, ya no vuelvo Cansada me dejaron los amores traicioneros No se curan las heridas en el alma, ya cambio de dar todo y de la nada Yo le di mi corazón, pero él a mí me dio la espalda Ya no queda más que mi nombre de corazón, la quebrada mil pegazos Ya no quiero estar con esta soledad, que reina de los fracasos Ya aposté al amor y me pagó de la peor manera Hoy ya no quiero hablar, no busco a quien quiera y quien quiera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuerte aplauso y muchas gracias a Emilia Paz de Cumbra